Hola Micaela, contanos que es el Cat Fest y la Feria Pur. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te paso a contar. El Cat Fest es como un gran proyecto que engloba tanto el Cat Fest, que es un festival solidario que se hace en forma anual a beneficio de refugios de animales, y la Feria Pur es otro de los eventos que realizamos desde el Cat Fest, que es una feria solidaria. Ahora vamos a realizar el 28 de mayo en el Colegio San José, que queda en Ascuénaga 158 en el Barrio de Once, la primera y única edición XL del año. ¿Por qué le decimos edición XL? Porque es una super mega edición de la feria, en la cual va a haber más de 200 stands, de los cuales van a ser 40 de grupos proteccionistas y asociaciones protectoras de animales, y más de 150 emprendedores independientes. Todos nos juntamos para armar como, no solamente una feria que va a ser muy linda, en la que va a haber de todo para todos los públicos, sino que además el objetivo es armar como una super colecta solidaria. La entrada al evento son dos donaciones por persona, a partir de los tres años, de la lista de insumos que nosotros publicamos. En la lista, los insumos con los que se pueden colaborar son productos de lo que nosotros consideramos de primera necesidad para los refugios de animales, alimento balanceado, piedritas, atún, pouch, bueno, todo eso tienen que traer uno para perros y uno para gatos, o una donación y dejar dinero a voluntad en la alcancía, y bueno, todo eso que se junta en lo que es insumos, al final de la jornada se reparte entre todos los grupos participantes. Se van todos super mega cargados de donaciones, y después lo que es dinero en la alcancía, nosotros lo usamos para comprar más donaciones, ya sea para refugios que no participaron, o para los ganadores del concurso. Nosotros, a ver, todas las ediciones hacemos un concurso, en el cual el premio, el ganador elige a qué refugio donarle alimento balanceado. ¿Por qué es tan importante para vos hacer esto? Bueno, yo ya hace, vamos casi por el quinto año que organizo esto, yo hace un poquito más de seis años empecé a ser voluntaria en una organización, me ocupaba del área de comunicación, y bueno, yo una de las cosas que fui notando era que entre los diferentes refugios, entre los diferentes grupos, no había como esta conexión, no nos conocíamos entre nosotros, no nos ayudábamos entre nosotros, no sabíamos que existían, no sabíamos que, no sé, nosotros estábamos en Palermo y otra gente estaba en Almagro, y no sabíamos que había gente haciendo lo mismo que nosotros en Almagro. Entonces nació como detectando esa necesidad. Estos eventos no cuentan con espónsores, desde el principio no contaron con espónsores, y mi intención es que nunca los cuenten, porque me parece que es súper importante que se mantengan independientes, y demostrar que las cosas se pueden hacer en forma independiente, y cada emprendedor ya con lo que está abonando su stand, está permitiendo que podamos realizar esta feria. En realidad los espónsores son los mismos participantes. Creo que es poner en marcha todo un ciclo de solidaridad y de ayuda, y demostrar que si todos nos juntamos y tiramos para el mismo lado, las cosas pueden cambiar. No vamos a cambiar el mundo, no vamos a solucionar los problemas de todos, pero las cosas pueden cambiar. Podemos hacer algo un poquito mejor, podemos aportar nuestro granito de arena. ¡Gracias!